¿Qué tal amigos de Deportenimiento? Hoy estamos en el Estadio Azteca para llevarles el Santos contra Cruz Azul O mejor dicho, Cruz Azul vs Santos Como pueden ver, a espaldas mías No hay ni un alma, yo estoy en la zona 500 Hoy los boletos estaban en 50 pesos Y ni por eso jaló la taquilla Obviamente como aficionados estamos muy molestos con el funcionamiento del equipo Y no es para menos, venimos de dos derrotas Dolorosas, frustrantes Y que no nos merecemos como afición Mi pronóstico para hoy es que Cruz Azul va a ganarlo 2 a 0 Pero vamos a ver Ya soy del himno de la Liga MX Y espero que disfruten este video conmigo Así que, bienvenidos al Templo de la Catarsis Bienvenidas y bienvenidos a Deportenimiento Acompáñanos a descubrir qué ocurre jornada tras jornada En la Liga MX y también En la Liga MX Femenil ¡Nos vemos América! ¡Dos! ¡Uno! ¡Rotondi, rotondi! ¡Gol! ¡1-0! ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Con el número uno! ¡Rotondi, jesús, 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 jesús! ¡Jesús, jesús, 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 jesús! Jorona, que ya se nos va El cata que ya queremos que se vaya ¡Vámonos! ¡Arranca la primera mitad! ¡Cruza Azul contra Santos! Hoy no juega Acevedo, está la Judo en la portería. Y por otro lado, hoy Santos estrena entrenador. Así que dicen que entrenador que debuta no pierde. Vamos a ver si Cruz Azul puede romper eso. Pero bueno, ya arrancó el partido, Cruz Azul hoy tiene un compromiso muy grande y es ganar sí o sí. Un dato importante que se me vino ahorita a la mente es que el último partido importante entre Santos y Cruz Azul, Cruz Azul en esta cancha se coronó con goles de Jonathan Rodríguez, Luis Romo. Estamos a días de que se cumplan dos años de ese título. Y fue aquí justo en el Estadio Azteca frente a los Guerreros. Bueno, está más buena la discusión de los de aquí al lado. Están rifando un tirante. Venga Cruz Azul, dale Cruz Azul. Miran turno el brujo, que ya se tiene miedo de meter goles y todo. Porque ya le andan diciendo que está salado. Y creo que es una tontería decir eso cuando se está entregando al equipo y está haciendo los goles. Los que se deben de preocupar son los delanteros. Los centros delanteros que tenemos. Oye ya, viene a ver a la poderosísima. Por eso vengo solo amigos. No voy a hacerla de malas. No voy a hacerla de malas. ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡De la máquina! ¡1-0! ¡Azul! ¡Azul! Con este resultado Tenemos dos partidos más en el Azteca El que sigue de repechaje Recibiríamos aquí Y obviamente iniciando el repechaje entre semana También aquí en el Estadio Azteca Venga Rotondi La Júd Cerquita estuvo el segundo Cruz Azul está apretando con Lotti Con Rotondi Con el buen Antuna Y está viéndose peligroso Santos no sabe cómo salir de la primera línea Ya Cruz Azul anotó un gol Y el tu camión ya se hizo presente Ya estamos atrás buscando el contragolpe Ahí viene la del Cruz Azul Vamos a ver cómo termina Viene Antuna ¡Ay! ¡Ay! ¡Gol! 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 ¡Segundo! ¡Vamos! ¡Gol de Huescas! ¡Dos a cero! ¡Vamos! ¡Vamos! Se venía una de peligro Estamos a nadie que acabe el primer tiempo Y yo Yo no sé qué esperar de la segunda mitad ¡Ay! ¡Aguas! 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 ¡No! ¡El poste! ¡El poste también juega a nuestro favor! ¡Ya se habían llevado a Corona! ¡Aguas! 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 Estos tres puntos, cerrar el repechaje aquí y obviamente todos como afición venir a esos partidos importantes y evidentemente el repechaje que va a ser entre semana en este estadio y hasta miércoles o jueves a ser de las mejores entradas para el equipo. Este es el momento donde tenemos que conectar, no después, es ahora. Cruz Azul ya lo gana 2 a 0, acompáñenme ahorita a ver lo que ocurre en la segunda mitad. ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! El árbitro del rojo, ¡vámonos! Arrancó la segunda mitad. Cruz Azul 2, Santos 1. ¡Ole, ole, vámonos! ¡Vámonos rápido! Me gustó la inercia, minuto, ni siquiera el minuto de juego y Cruz Azul ya quiere ir por el tercero. Depende de esto, quedar en la parte alta del repechaje. Sí, no nos gusta el repechaje, pero por lo menos sabemos que aspiramos a ser entre los ocho mejores de este torneo. Voy a poner azul porque se viene la buena de la máquina, aguántame tantito. Mano a mano de mi antuna. Iba a ser una jugadota, dos minutos de posesión. Iba a tener el video del año. Dos minutos de vaivén, pim, pam, pum, pam, pim. ¡Qué bien! ¡Qué bien jugó Cruz Azul en esta! Mala definición de Rotondi, pero Cruz Azul tiene eso. Profundidad 5, esas son las pistas desde la zona 500. Venga Rotondi. Rivero. Cruz Azul sigue con posesiones largas de balón. Buscando abrir espacios, poquito a poquito. Venga, 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 venga. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gol! 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 ¡Tres! 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 ¡Vamos! ¡Tres cero! ¡Tres a cero! ¡Tres! Hacía rato que no veía a través del Cruz Azul en un solo partido. Primero. Segundo. La afición se escucha contenta a pesar de que no llenamos el estadio. ¡Azul! ¡Azul! ¡Olé! 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 ¡Azul! ¡Azul! Mis amigos de allá atrás están felices los canijos. Venga, se vieron una peligrosa. ¡Ábrela, papito! ¡Ábrela! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Ya tienes allá, Tres! ¡Ay! Bien Cruz Azul. Me parece que los cambios vinieron a revolucionar. No veo un equipo tirado para atrás y menos cuando entre Escobosa y menos Tabó, que son ofensivos. Pero, caray, hoy es como para ir agarrando confianza a lo que viene. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ya no vimos a un Carneiro, hoy no vimos un Michael Estrada, hoy no vimos a un Tabó, a un Tanque Morales, hoy vimos a Lotti y me parece que Cruz Azul encontró hoy el once con el que va a enfrentar la última etapa del torneo. Y me gusta este equipo, no sé para qué nos alcance, pero me gusta el parado que ha tenido el doy el día de que Cruz Azul. Aguas, porque viene de San Cruz Azul. Ojalá, ojalá que esta sea la alineación buena y esta noche lo más lejos posible. Vámonos, vámonos, bien, el brujo. Bien, brujo. Qué bueno, qué bueno. Así del cuarto. Y ya quiero escuchar el Yo Soy Celeste porque yo soy celeste, aunque hoy no me vine. Hoy me vine con la de Deportenimiento. Hoy me vine con la de Deportenimiento, no vine con el Cruz Azul. Y la razón es porque me han llamado bastantes veces, afortunadamente, para estar en tu tribuna TUDN. Y la realidad es que todas están sucias. Tengo una, bueno, un par, pero ya no caben en este cuerpo creciente, por así llamarlo. Yo soy celeste. ¡Corona! Para dónde corona, vámonos. Fuera de lugar. Anulado, pero es un golazo, eh. Había sido un golazo. Ole, qué bien la recuperó. Viene el brujo. El brujo. Uy, párala, 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 párala. Eso, párala. Ahí está, vámonos, ya métela. A la olla. Bien. Ojo aquí, eh. Cuidado, cuidado. Cuidado, ya, ciérrale. Bien. ¿Quién ahí? Caray. No puede ser. No puede ser. Lo tenían que haber parado desde la esquina. Te paras. Si te lleva, lo bajas. Pero bueno. Vamos 3 a 1. Pero en la liguilla te meten uno y es... No te juega a favor eso. Tienes que cuidar el marcador. Si te puedes ir con 3 de ventaja, te vas con 3 de ventaja. Va a renovar Mike el estrado. Van a revisar una jugada en el VAR. No sé qué jugada sea. Me parece que es el penal en contra de Cruz Azul. Acá. Y vamos a terminar 3 a 2. Minuto 90. Y esto se va a poner... De locura. Aparecen los fantasmas de la que no suele haber. Aguanten, eh. El árbitro dijo penal. Penal. Penal para Santos. Su frutísima. Lo bueno es que ya estamos en el 90. Porque si no... Van a agregar como 5 minutos. No lo puedo creer. De lo sublime a lo estúpidamente ridículo. Corona, vamos. Páralo, Corona. Vamos. Venga, Corona. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Como de 3 a 0 pasa 3 a 2. No lo puedo creer. Venga, venga. Venga, eso. Hay que atacar. La mejor defensa se gana. Seis minutos, amigos. Seis minutos. Seis minutos. Seis. Estamos así. En esta creí que nos iban a marcar el penal. Pero el árbitro dijo, juegue. No quiero saber cómo está mi tuca ahorita ahí abajo, eh. Va a estar con una cara de pocos amigos. La afición haciendo su papel. Presiona. Ya, cáele, cáele. Ya, cáele, cáele. Vámonos. Se acabó. Se acabó. Vamos a cerrar en casa. Ya. Mucho aprendizaje el día de hoy. Muchísimo. Muchísimo aprendizaje el día de hoy. Al término del partido empezó a sonar azul de Cristian Castro a todo volumen. Y obviamente todos le empezaron a interpretar. Se despide la máquina de su afición entre colores azules. En medio de la celebración de esta victoria cerramos este video, cerramos la temporada. Nos vemos el martes en CEU para ver a las Prabalácticas enfrentar a Pumas Ebenil. Y en este plenórico Estadio Azteca hoy se ganó con autoridad en partes del partido, pero ¿cuál es de los fantasmas de las cruzasuleadas? A disfrutar esto, vengan al estadio, vamos a apoyar al equipo. Creo que hoy me dejó un buen sabor de boca al equipo en muchos sentidos. Esto es Cruz Azul, esto es Cruz Azul. Muchísimas gracias por quedarnos aquí. Este momento parece que pases el resumen bien feo. Este momento creo que este momento debe ser Cruz Azul. Pero si somos emocionados de de veras, debemos de venir a reflexionar apoyando a todos. Y aquí hasta el final del partido, es un problema de la vida. Y ahora es nuestro plástico que cerramos un poquito. Pero bueno, es aprendizaje. Espero que de eso el tuque aprenda muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.